Y de acuerdo con un informe de la propia Fitch Ratings, el acuerdo tentativo entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos para un tratado de libre comercio actualizado, nombrado en México, TEMEC, debería reducir las incertidumbres macroeconómicas y financieras generales relacionadas con el proteccionismo comercial de los bancos mexicanos. La calificadora asegura que la aprobación del USMCA eliminará los riesgos de abrogación y aranceles del Telecán que han amenazado el crecimiento económico de México y por extensión la rentabilidad, la calidad de los activos y el capital de las instituciones financieras mexicanas.